Y hola que tal gente de todo el mundo, vamos a hacer una partida nueva de CD Vamos a ver que tal nos va, y yo creo que hubiera mejor empezado el stream cuando ya estuviese en partida Porque eso tarda un buen, como unos 2 o 3 minutos Y pues no tengo nada de que platicar, aparte de que no hay nadie creo En el, todavía no, acabo de empezar, le pego Bueno, por lo menos espero encontrar una partida rápida Hace muchísimo que no ganan esta, Smog, un saludo Hace muchísimo que no ganan una partida de Great Keep ¿Quién eres? Pues soy, 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 soy esta chava güey Higgyplay Mira, ahí ando ¿Qué hiciste con Kim? ¿Con Huggy? Yo soy Huggy, yo soy Huggy Nunca me habías visto Casi nunca hago directos con pantalla, pero no sé, cuando los hago, los hago un poco seguidos Como 2 o 3 Normalmente porque se me olvida apagar la cámara Pero, a ver, vamos a concentrarnos, chingada madre No, no que No que carnal, no que No, todavía está un poquito lejos, eh ¿Cuántos quedan? ¿Era sensual? ¿Qué pedo? Smog no me espante, odio Bueno, vámonos con todo Con todo y caballo A ver, ya O sea, lo bueno de este caballo es que no te das Bueno, los enemigos Sí, los enemigos no se pueden dar cuenta cuando Sacan lo Las alas Como el paracaídas o algo por el estilo Siempre está igual No, no va a dar tiempo, la verga Yo creo que caigo en esta casa, papu Se ve grande Se ve con balas y con Tokio Arriba Arriba Con Santa Claus A la verga O la azotea Oh, mira, mi bote Y bote Pedito Que pedo, güey Saludos Saludines Daniel, un saludo ¿Cómo andas? Cabrón Cabellos 66 No te entiendo, carnal Yo me acordé Porque siempre quitaba la cámara Me distrae mucho Cuando pesa ese juego Pues poquito Es unos cuantos Un giga Que así No, me molesten Están viendo la destapan, güey Qué pedo Como que caí yo solito O todos se abrieron a la mierda Y nadie la quiso abrir Una de dos Qué vas a jugar después Smog No sé, güey Quería jugar Free Free Fire Pero Pero pues acaba de actualizarse Y como que no me gusta jugar Cuando los juegos están recién actualizados Como que tiene muchos bugs, ¿no? No nos ha pasado Vamos, vamos Omar, un saludón Qué bueno que estás aquí Qué bueno que todos se están acercando Uh, tengo muy poco espacio Pues Puedes descargar alguna cosa Siempre hay solución, carnal Espero que no me ataquen Espero que no me ataquen Tengo escudo Tengo todo, papu Tengo todo para ganar Si no ganas Porque soy un pendejo No mames No voy a decir eso, güey No voy a decir eso en voz alta A ver Una escopetita Creo que acabo de tirar una parecida a ti, papu Mamu Pistola o escopeta Es que no sé, güey Ya no nos puede dar de estar Es un reto más Me voy Ah, no, un reto más ¿Lo quiero llamar? ¿Tienes escuela o qué peces? Uh Una trampa, güey Qué bueno porque estoy hasta la pinche orilla ¿Vive solo? No, no vivo solo Bueno, casi Vivo con mi familia Pero puede haber días Como uno o dos días Que no los veo Neta Bueno, por lo menos a mi jefa no Mi hermana Pues yo la llevo en las mañanas Así que la tengo que ver todos los días Quiera o no Ese juego es como un fornite Tienes que bañarte Algo por decirlo No se bañe Y diga que sí Se bañó No nos cuentes tu vida Pues tú estás preguntando No preguntes mi vida Ah, la otra Pero pues yo le pregunté, güey ¿Qué tenía que hacer? No mames, es un helicóptero, güey Nunca he looteado un helicóptero ¿Cómo se podría decir? Nunca he destruido Absorbido Mira, y de los cuates que Bueno, de los ¿Qué se podría decir? De mis suscriptores que ¿Qué? 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 ¿Qué ocurre en este juego? Aunque ninguno está conectado Todos bots ¿Con qué bots, carnal? Siento raro Si no me baño Yo si no me acuerdo No pasa nada Al menos de que tengo que salir O algo por el estilo Pero como no salgo Aunque sí no salgo No mames ¿Cómo que todos son bots? Nel Todos son jugadores Chingones Algunos más chingones Que yo Nada más con eso Nada más si se ponen bien perros, eh O sea, ya estoy contra diamantes Y para arriba Los últimos son personas Naces Mamón Tal vez en la primera, güey Pero todos son personitas ¿Entonces no te bañas? Pues sí, o sea Puede haber un día En el que no me bañe Y yo de, oh Ya son las 8 de la noche Y no me he bañado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Esta madre! Y 66 ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Ah, por el 99 Huggy 999 No, no sé Pues no, no sé Huggy 99 No sé por qué lo tengo No recuerdo cuándo hice esto ¿Eres tu cuenta? Sí, lo entiendo Yo lo sé Esa es mi cuenta ¡Esta madre! No he encontrado a nadie, güey La pinche partida más Más Aburrida de todas ¿Qué es eso? Es un arbusto Estaba viendo Un video De un youtuber famoso Como colombiano No sé qué Juega Identity Sí, tal vez lo juegue Estaba contando Estaba viendo No sé si han visto Los noticieros De MAURG Uno Un IV De De otro youtuber Como hace polémicas MAURG Ajá De un De un Con un Ah, no era ese Güey No, no, no Era el pulso Pulso de La república Ah, de la República O digo así No recuerdo Cómo se llama ese youtuber Ah, se me fue su nombre Suya Suya No, no No la zona ¿Qué pedo? No mames No he visto a nadie Güey No tengo rifle Bueno, no tengo No tengo No tengo Franco Un Franco No hay esto No hay nada No hay absolutamente nada Ya estoy llegando Ahí ¿Qué hay? ¿Qué son esas cosas? Nada más ¿Si los vieron ahí O en el Con unos cofres Bien raros Grandísimos Está azul Ya sé Güey No encontró Ningún robot Dice Ahí güey Ya Ya encontré uno Perro Perro Hijo Uh Mejor me hago Para atrás No mames Si está duro esto Güey ¿Qué me le doy? Que se acerque El hijo de su puta madre Que se acerque ¿Qué pedo? No mames Y que se me traba Y como que le valió Madreza el juego Y se me traba ¿Esos son hacks? Ni güey De tus bots Y hacks No pues Nada más Se loco ¿Por qué me estabas dando? Una azulita Se chingó mi escudo La muy perra Lo bueno es que se acercó ¿Eh? Porque de lejos ¿Qué pedo con esta arma? ¿Por qué no puedo disparar? Chido ¿Qué pedo con esta arma? Tive el botón de mira Oye Si es cierto No lo tengo Malditas actualizaciones Mira Smog ¿Tú también lo juegas? ¿O qué? Echale una partida En opciones Ya sé Ya sé en dónde No me había dado cuenta Que no lo tenía Sáquese Bueno no me bajé ¿Construí? No Escuché que alguien construyó Escuché muy cerca ¿Qué pedo? Bueno no muy cerca ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya salió la nueva trampa? Pues yo supongo Porque estoy viendo Que hay actualizaciones Medio raras Que me quitaron la mira Que no sé Las trampas Las trampas Pues es esta Nunca la he usado ¿Para qué es o qué? ¿Para qué sirve o qué? Es como una trampa O sea si la pisa Si se activa Porque las otras Están medio raras ¿No? Esa es la de abeja Abajo La bebida Pues no La bebida Siempre ha estado Carnal Desde el principio De los tiempos Abajo 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 De la vida ¿Qué abajo De la vida Qué carnal? Baja la vida Esta trampa Es lo que me estás diciendo Sí ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No Pues aquí va a estar Todo luteado Papu Presiona Ah ok Ahí están Ahí están ¿Me las viste? Chido Mike ¿Qué hay? Un saludo Ah Así las puedo hacer Así puedo hacer las trampas Con un cofre Un cofre Un segundito Ok Junta Es esta Caja de sorpresa Hola Buenas No se están dando aquí Yo creo que me estaban Disparando en el suelo ¿Eh? Ya Quítate Yo voy a estar Escondidito aquí La neta Así Así A ver Mira por aquí hay alguien cerca Yo no me asomo Pon la mira Buen punto General Controles General ¿no? Apuntar automáticamente Botón de mira Botón de mira Ahí está Bien guardadito estoy Mira ¿Vieron eso? Vamos Mal nacido No Pero no Se vive Espíritu No vamos ¿Qué pedo? No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo ¿Qué pedo güey? Bueno Está bien Ya voy a salir ¿Cuántos quedan? Seis Pues que Estaba checando Lo de las trampas No sabía Que las podías hacer O bueno Más bien No sabía Cómo hacerlas Estaba activando Lo de la trampa Que diga Lo de la mira Junto al perro Neta Me estaba disparando Desde allá No Eso es un cofre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo? A huevo Que se enfrenten Que se enfrenten Yo o tú Hijo de perra, hijo de perra ¿Dónde estará? Ahí lo vi, ahí lo vi ¡Shh! ¿Qué toque eso, güey? Hijo de perra, ¡asal! Ah, chingado Quedan cuatro ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ahí atrás Aquí está Me agacho, ¿por qué no te puedes agachar? ¡Vérger! Aquí hay más desmadre Ven, todo su pinche tiempo No tienen que estarme presionando ¡No mames! Es que no puedo poner la cámara arriba Y estar cómodo al mismo tiempo ¡Chingao, chingao! ¡Mmm! Ok, 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 ok ¿Dónde está el pendejo este? ¿Dónde está el pendejo este? ¿Dónde está el pendejo este? ¿No? Lo ves, no me ha visto Que me cambió aquí No más vi cómo me lo... No campees ¡Ah, no mames! ¡A huevo! Güey, no estaba campeando, güey Aquí había un pendejo Disparando con misiles, güey No iba a salir a la dieta, güey Si tenía Ni lanzamisiles Diamante 3 Papu ¿Qué celular tienes? Carlito Pues porfa Suscríbanse Respondo todo lo que quieran Pero por favor apoyen un poco O sea, no es condición Pero... Un paro por otro, ¿no? Y pues tengo un Moto Z Play Smog Muchísimas gracias Siempre puedo contar contigo Qué bueno que estés aquí Seguido Siempre me ayudas, güey Tengo un Moto Z Play 2 No sé cuál sea el orden, güey De los factores Pero pues por ahí, ¿no? Y pues lo chido de eso Es que la batería me dura un poco Nada más que no lo cargué hoy toda la mañana ¿Qué posición está? ¿Qué? ¿Qué posición está? No te entiendo, hermano No te entiendo, hermano Bueno, después de esta Nada más voy a jugar dos partidas Espero ganar las dos Estaría muy de huevos Eh... Voy a echarme Una partida De Identity Que es como así de terror Un poco Acción Estarse escondiendo Pero online Entonces este Uno es el El asesino El Hunter Y el otro es como El sobreviviente ¿No? La víctima Esto Y son cuatro víctimas Cuatro amigos En los que puedes jugar Y está muy bueno, eh La verdad Si quieren jugarlo Igual lo pueden descargar Por ejemplo Por ejemplo Están me preguntando ¿Cuánto pesa este? No pesa tanto, eh Pesa más Free Fire ¿Te compraste un Hunter? No, todavía no me compro Nachos Quiero comprarme el Hunter de De, 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 de De que seas invisible, güey ¿Cómo se llama? No creo muy bien O de la mujer De los cuatro brazos No, es tan chingón Es como un demonio chino ¿No? Un demonio japonés ¿Qué puesto está? ¿Qué puesto? ¿Qué puesto? ¿Qué puesto? Estoy diamante Dos, tres, creo Dos o tres No me acuerdo Creo que tres Voy para dos Pues últimamente Me ha ido muy mal Así que Esperé mucho No había ganado Una en mucho tiempo Y la última Que, bueno Esta que pasó Quiero decir ¿Qué peo? Ganeo con el tiempo, güey No lo tuve que matar Entonces, a la verga Pues no sé, güey No sé dónde chingados está No voy a salir a la verga Si no sé dónde está Nunca sabes Cuando se está muriendo solo ¿Qué me estaba diciendo? Ah, Daniel Pero yo creo que ya se fue Verga, verga, verga Yo no tengo Ah, no, sí tengo armas No mames ¿Por qué estoy lootiendo Así la idiota, güey? Me pasa a YouTube Bonito Ah, muchísimas gracias Gracias, gracias Mira, aquí hay unos güeyes Discutiendo, eh Teniendo Una pelea Marido y mujer No mames Los dos me dieron, güey Por meterme en su pinche discusión No mames ¿Dónde está el cabrón? Es neta ¿Qué me dio con eso, güey? No, pues sí No, pues sí Pues valí cake Pues se me va a echar nosotras No mames, güey No mames, güey Smoj, tú lo juegas, ¿no? ¿En qué posición estás? ¿Qué posición estás tú? ¿Estás en top? ¿Cómo que si estoy en top? No entiendo Escucha muy feo, ¿no? Top mundial Sí, yo también lo pensé Sí, yo también lo pensé, güey No, mi hostness Lo máximo que he subido Mi hostness Creo que fueron 57 mil Y yo de No mames ¿Qué pedo? No, güey Éramos como unos 10, güey No, éramos como unos Porque sí Dieces Sí he tenido Dieces Dieces Sí he tenido como unos No sé, güey ¿Cuántos éramos, güey? ¿Unos 15? ¿18? ¿18, güey? Éramos 18 8 pups Seguidos ¿Tú estás en el puesto 4K? No entendí Ah, ¿en este juego? Estoy instalado El juego Voy a ver Voy a checar Nunca lo he checado, eh La neta Vamos a enterarnos ¿A qué? ¿Se me está siguiendo este güey? Bueno, bueno, bueno Vamos a caer aquí Chingada madre No, 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 no ¿Qué pedo? Ahí lo bajaron Vale, verga ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está tan lejos No está tan lejos Ya sé, güey No mames Me dicen una hora después Esperadame un segundo No mames Casi me parto Mi madre, güey La neta ni lo vi Es que Palica acá Vientos, güey Hola, bro Andrea No mames, güey El momento más penoso De mi vida Qué paro A cuento que no se la sabía ¿Cómo apoyar a tu compañero rápido? Por empezar otra partida ¿Pero por qué estoy en dobles? ¿No se puede uno? A ver Individual Equipo Quería construir Pero pues me dio hueva Genel Nada, burger Que me toque otro compañero A ver Vamos a echarnos Esto, ¿eh? Primera partida Primera persona Oh, papu Se siente diferente Es un poquito Tu primera vez ¿Qué dije yo? No me acuerdo ¿Y te duele? Yosha Yosha el japonés Bin link Ignorado No mames ¿Por qué te avientas? Bueno, sí, estuvo bien Estuvo de huevos Ahí viene otro papu Creo que es Yes, ¿eh? No, no seas mamón Bien Vamos, vamos, vamos Está aquí abajo Escuché disparos Hijo de perra Ven aquí No mames Ah, hijo de la chingada No, en primera persona Está muy difícil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es otro modo rápido ¿Qué onda, verga? ¿Qué onda? No veo qué pedo Se puede ver Tus pinches comentarios Los locos Dejeme aventar a este A la burger Va, muchísimas gracias Por seguirme No sé quién haya sido No lo leí Apenas me está siguiendo ¿Qué pedo? Ah, no lo comentaste ¿Qué pedo? Güey, no tengo Cosa A ver Sí, por un segundo Si me la creí ¿Dónde vamos a caer Pinche loco? ¿Ni puso lugar, cabrón? No, güey Está muy ocupado No Bien, bien, bien Bien, bien Por lo menos algo Por lo menos algo Ahí viene el perro No mames Este güey ¿Dónde está? Es que no mames Luego luego Se fue los vergasos Este güey Uno No mames Si me dio con la escopeta Güey Vale verga Pues ya Lo voy a dejar Hasta aquí Este güey También les debo La partida De Geometry Dash Se ve Muchas gracias Por seguirme ¿Qué pedo? Los creadores de Identity No te entendí A ver Vamos a comprar El Lobo No mames ¿Estaría de huevos? ¿Estaría De super huevos, güey? Que habría Un lobo, güey Un nombre lobo, güey Un lobo, güey Lo que tú quieras Ahí Ahí se los dejo Por escoger Un lobo, güey Un pinche zombie Un infectado, güey Para que pueda correr Así la verga No en este juego Sino pues otro juego Así como de De duende Un duende, güey Por ejemplo, güey ¿Estaría chingón, güey? Que un pinche de duende Te estuviera siguiendo La verga, güey Un hombre lobo, güey Un zombie, güey Una mombia, güey Un infectado, güey No sé qué más Frankenstein Ahorita que veo este Cabrón Un infectado, güey Un infectado, o sea Sí, un infectado Corre, güey Tipo zombie, güey Pero pues no No acá Estúpido, güey Y por algo así Estúpido Pues una momia, ¿no? Que pueda dejar Chingaderas, güey No sé O que sean dos momias, güey Chinga su madre Dos hunters O sea, lo que me gusta De este güey Es que puede ser de todo, eh Puede ser doctor Mecánico La verga Austro Astronauta, güey Ay, hay uno Rapidito Ska Un saludo Aquí Hay uno El perro ya viene por mi Ah, no ¿Qué pedo? No me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Perro Déjame Yo te dije Que me dejaras Poco Lo dije De la buena Chingada madre Ay, perra Cambio 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 La verga Cambio Chingao Ah, se me vio Dije Cambio Maldito Fútbolista Hijo de mierda Vamos A tocar El pinche celular Por mi vida Como pinche No Aquí estaba Una sillita En chinga Y una perra Silla Pues me reventó El culo Rapidito Axel Muchas gracias Por seguirme Que no sé Por qué Chingadas Me llegan Tantos seguidores Wey Casi nadie Me ve O sea Comparación Ni el 10% Wey El 1 Ay wey No mames ¿Por qué me atoré? ¿Por qué no corres Como un loco Desesperado Es por tu pinche vida Loco Ya vale cake Ya vale cake Ya vale cake Uff Ni tanto Eh Cientos No mames Le di el otro Wey Corre Por tu pendeja vida Como se queda Ahí wey Parado Como pendejo Vengase Vengase Yo lo juro No cúreme usted No empiezo No 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 vine No vine No vine No vine No vine Carnal Aquí estoy chido Ahí está Ahí está Ahí está No nos vio No Yo te curo Sasmon Estos Estos jugadores De ahora No mames Como quieren ganar Si están pendejos Ay wey Casi wey Casi le cago Aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí está Aquí está Aquí está Maldita No lo escuchas Ok ¿Hay otro? No creo Si No sé que hable ¿De qué es? No, no es Bueno Ve por otro No se haga pendejo Los cofres Los cofres Están Están Bien escondidos Y acaba De comprar El juego De computadora No mames Si está perro No hace ser Hunter No mames Mi pinche mouse Está cabrón Si Lleva Un doctor Chinguele Chinguele Perfecto Cientos Otro Paco Vamos Vamos No tengo misiones Huevo No puedo Ya me bajó Ya me sentó No mames Están bien Güeyes A ver Pues Te hago el paro Corre perro Corre No Ahí voy yo Ah Estás bien Güey Vemos todos Como pendejos Ya agarró este cabrón ¿A dónde lo lleva? Aquí Nada más No lo había visto Güey A mi compa Yo 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 Vale Verga Te da puntos ¿Esta ya está? No No mames Que nuevo ¿Qué están haciendo Estos cabrones? ¿Creen que me haya visto? Ya va por otro Güey Corre Carnal Corre Ya lo bajó Estoy aquí Viendo el chisme Vámonos 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 Vientos Vientos No 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 seas mamón Pinche culera Güey Órale Por culera Güey Ya no te ayudo Cúrame Cúrame Pendeja No 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 Vamos, vamos, esto, esto, esto O sea, tu pinche suerte, cabrón ¿Qué? ¿Sí? ¡A huevo! No te necesito, maldita ¿Qué? Tientos Vámonos Ok, uno, no sé si ya lo estaba avanzando Aquí fue donde me cerró la maldita, ¿no? ¿Me invitas? ¿Smoque? Claro, un segundo ¡Un segundo! ¡No mames, si me vio! Corre perro, corre Después Sí, claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro Corre, 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 corre Corre perro, corre No hay pedo, no hay pedo Voy a por ese güey ¿Año? ¿Qué? Qué pendejo, eh La neta No mames, viene por mí Déjame Yo no te he hecho nada Un puto lento el güey ¡A huevo! No mames, este güey sí está medio menso, eh Qué bueno, la neta Vámonos Ahorita creo una partida Eh, tienes amigos a quien invitar Para crear una partida Yo ser hunter ¡Ándale! Quiero comprar mi hunter, güey De hecho se me olvidó ¿Por qué no me acuerdas, Smo? Tú fuiste el primero que me dijo ¿Tienes amigos? Tengo, creo que dos que juegan este ¡Chinga de madre! Pero no sé si están conectados Se conectan más en la noche Está chido esto para jugarlo en la night, ¿no? Aparte de que las pinches clasificaciones Solamente son de 7 De 7 a 9 No mames, está de huevos, güey Las clasificatorias ¡Ay cabrón! ¿Por qué me lo vengo a encontrar acá? ¡Corre perro, corre! ¡Mire carnal! La neta está muy güey Va a perder mucho tiempo conmigo Vaya por otro ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la gran perra! ¡Oh! ¡No, pues sí me agarró, eh! ¡Mamá, me está bien pendejo, güey! ¡Corre perro, corre! ¡Corre! Recuerda que te puedes curar Recuerda que te puedes curar Recuerda que se puede curar ¡Cambio, cambio, maldito! No sé, no ¡Mamá! No mames, esta vieja es bien culera, güey ¡Niño, yo puedo, maldita! Bueno ¡Ah, sí! ¡Perra! ¡Perra, perra, 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 perra! ¡Sí me dio! ¿Este güey qué está haciendo? Bien, 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 bien Todas aquí, güey ¡Ah, güey! ¡Órale, carnal! ¡Échale! ¡No mames! Nadie pudo destruir esas pinchas sillas ¡Es neta, güey! ¡No, no, no! ¡Espero no, qué! ¡Vámonos! ¿La veo así? ¡No! ¡Ah, güey! ¡No mames! Estuvo bien cabrón esa, güey Aquí me curo ¿Se me da tiempo? ¡Ah, güey! No sé, güey Él la había usado, más o menos ¡Perra, perra, perra, perra! ¡No, güey! Yo no la armé ¡Qué pendejo! La cagué, güey La cagué, pero bien machín ¡Ah, güey! Hay que salirnos ¡A la verga! ¡No mames! Me va a agarrar, güey Me va a agarrar Y me va a matar ¿Dónde está la salida? Nada más díganme ¿Dónde está la perra salida? Sí, ya sé que hay dos puertas ¡Cernal! Tú sabes que soy bueno en esto ¡Chingao! Si no me encuentro ¿A mi izquierda? Sí, no, porque aquí ya no hay nada No mames Espero que no hayas ir a la derecha, güey ¡Nil, güey! Si era a la derecha ¡Pinche Smox! Si era a la derecha, güey ¿O si es a la izquierda? Vale, mierda, güey Sigue, sigue, a ver Voy Voy, 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 voy No mames, sí, güey Yo hubiera llegado a uno a la derecha, güey Porque pues están Cuadradas ¿Cómo se puede decir, güey? Exactamente paralelas, güey ¿Entiendes? Ya sé, güey Ya sé No, estés chingado ¡Ahí hay uno! Ahí está la salida Ahí está la salida Ahí está la salida Ya la vi Ok Ya, vámonos Qué buen pedo, ¿eh? De ese pinche doctor Invita Ok Vamos a ver Dame un segundo Primero Primero Lo primero, güey Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está mi Este? Voy a comprar el Hunter Dame un segundo ¿Cómo lo compro, güey? Supongo que en la tienda, ¿no? Me imagino, güey Pero ¿dónde hay una tienda? A ver King Hunter A su madre A su madre Puedes Usar esta, vieja ¿Dónde está la que quiero? ¿Cómo se llama la que quiero? O sea, no No Ah, esta Ah, no, esta Ah, es ese Y el otro era Ah, sí, está Y sí, está La tengo de dos maneras La tengo de dos maneras, papu ¿Qué es? Ah, ¿qué es? Ah, ¿te falta? ¿Qué me falta? ¿Cómo la compro? Nada más dime Vamos a crear Pero vamos a crear Pero vamos a crear Chingo Ah, ok, ya Ya sé cómo Smog Este güey ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está conectado? Chingo Inviten, porfa ¿Este güey le rechazó? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Qué me hablas? Hay que demandar la verga Ah, no ¿Qué pedo? Contacto Archivos No Contacto ¿Qué? Invita, invita No, güey ¿Qué pedo? No te entiendo, güey Bueno, de hecho No sé cómo Cómo aceptar el ese Sí, güey ¿Cómo lo acepto? Smog Dime cómo lo acepto Chingo Chingo No, cómo acepto Eso, güey Aquí No es nada No es nada Arriba tuyo Voy a poner arriba Mío Invita, porfa Eso, verde Ah, ok Eh, ok ¿Y este nivel Para qué? Primero ¿Qué más quería meter, Adolfo? ¿Ya estás? ¿Qué onda? El primero Pero yo no quiero Hunter Yo no quiero Experto La chingada Vale, primero Ok Güey, ¿qué pedo? Invita Carnal 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 Adolfo ¿También invita, porfa? Ahí está Pero en él Yo voy a hacer Chingo Inviten, caramba Inviten Porque no están acá A ver si ya están conectados No, todavía no Adolfo Tú eres este Este chepe, ¿no? Invita, porfa ¿No tienes a alguien Para invitar? ¿No tienes a alguien A ver ¿Qué? Bueno, yo le voy a dar Ah, ok, va Mmm, te pone robots Perfecto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok A ver, vamos a ver Perfecto Adolfo, no Adolfo Y tú Pinche ¿Cómo te vas? Smog, perdón Se me fue el pedo No van a ver El juego, eh En el directo Es como niño Esta cosa No sé si salga En una película ¿Qué onda? Pero sí se ve gordo Me voy a comprar Como sentinelas Como tipo LOL ¿Qué pedo, Smog? Vientos, vientos A ver cómo me muevo Espero que sea rápida O rápido No sé si sea niño Niña Ok, sí me puedo hacer Para acá No puedo voltear Mucho Ah, no, sí Algo Está medio raro, ¿no? Es que está bien grande La cosa Mira, ahí hay uno ¡A huevo! Ven para acá Vientos Vientos A huevo ¿Ya cómo lo trepo? A huevo No mames Un pinche sentido De arácnido Ni se mueve El güey Es que no mames Esta cosa Así rápida Así se puede mover Mejor que todo No veo No veo nadie más Envié una nota de voz Adolfo ¿Qué onda? Ya te atrapé, chavo No te voy a dejar salir, carnal Eres mío Eres para mis pinchos Ocho hijos ¿Cómo la ves? Ok Y esto es Ah Con una trampa Ya entendí Está chido Y así la corto No mames Qué buen pedo La neta Qué Qué puto Qué No mames Que no le di Ah, sí le di No mames Que no le di Vientos Fue el smog Vientos No mames No mames Que no le di Sí, ¿no? Sí le di Algo más lento Vientos Adolfo Qué onda, carnal Te comí ¿Ahí la curaron? Ah, no Ahí está Qué pex Qué pex Qué se le perdió Ah, sí le di Ah, sí le di A huevo No No, 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 no ¿Ya lo revieron? Vale, verga Ahora sí Ya te tengo No mames 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 Vamos, toma asiento Toma asiento, señorita Toma asiento Yo creo que me voy a cazar a más Verga, verga, verga Ahí estás, a ver, no mames Vamos, maldito Quítese, cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás, maldito No mames Ah, no mames Otra A ver, maldito No, te quería enrollar ahí A ver, ¿cómo te dejo? ¿Te puedo dejar? Ah, sí Maldito, maldito Ahí quédese No mames Esta es la mejor, güey Sí la quiero Sí la quiero No mames Es que los pinches robots Se me van a ir a la verga Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No, pensé que así se me iban a ir, güey Jaja, huevo Le hubiera dado, pero no Este güey ya valió cake También No mames No mames Quítate, chingadera ¿Qué pedo? Mientas Ya Ah, huevo Los voy a enrollar a todos Los voy a enrollar a todos Como sushi Ya se me antojó un sushi No, sé, huevo Este juego es el mejor Véngase pa'cá, hijo ¿Dónde está, pinche robot? Ya, me lo comí No, no tengo telaraña Venga, igual puedo llevárselo Vámonos a que se siente Porque la veo muy cansada Pero sí como que agotada Quién sabe por qué A ver, ¿qué desea? Tal vez ya tengo telaraña Ahí que desea Ahí que desea un ratito No, es un ratito Ahí está Muertos A huevo Gané, carnaliz Y eso que los bots eran buenos Casi se me escapan Los hijos de la chingada En otro mapa Va Me agrada la idea Igual si quieren unirse Quien sea No sé Quien está jugando Quien está viendo Perdón En otro mapa Sí, sí, sí No tengo otro papu Otro papu Creo que no tengo Creo que no tengo Qué pedo No puedo Este güey está en un juego ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Adolfo? ¿Ya no quisiste jugar? Pero todavía está aquí ¿Qué pedo? ¿Se salió? A ver, hay que esperarlo No sé ¿Qué más me está viendo? Está raro ¿Se lo saco? Hola, ¿cómo estás, Ashley? Que diga ¿Qué te llamabas? No me acuerdo ¿Cuál es tu verdadero nombre? Pero, pues bueno Sales Siempre te he dicho Sales A huevo Ya se conectó ¿Qué pedo? ¿Ahora qué? Aquí ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo creer? Ahí está Este, este me gusta un buen Nada más que me puedo subir Yo también A huevo Y invitar a una compis Perfecto Yo, yo Yo voy a hacer Hunter ¿Cómo la ves, carnal? Diddy Payne A huevo ¿Sales? ¿Ya estás suscrita A mi canal, verdad? Ah, sí Pues qué pendejo Estás viendo mí Muchísimas gracias Por verme Desde ahí ¿Sales, amiga? Muchísimas gracias Ay, qué pendejo me faltaba A mí ponerle ok Un médico, este güey ¿Qué es este güey? No me acuerdo No mames, pero si están cabrones Una bruja, un médico Dos capitanes Y un detective Dani, un saludo Estoy jugando con unos compis Con unos suscriptores Si quieres jugar, también estás Invitado de todo Alejandro Pro Un saludo Bueno, esta vaina loca ya empezó Y los otros vatos ya sé dónde están Ya sé Bueno, voy a echar una vuelta por aquí A ver si no se me escapa uno Pues no No, no hay nadie aquí No, yo pensé que iban a estar acá ¿Escuché algo? No No, sí Ah, no, soy yo Se me olvida que soy un niño Medio transformado ¿Sí veo a alguien? Esto no está No están ¿Qué pedo? ¿Cómo tiraron eso? Y no lo pude haber escuchado ¿Dónde están los perros, güey? Ahí hay una Como rompela Rompela, rompela Maldito Voy por ella Voy por la maldita Ah, maldición Chingo Tras, maldita Ah, sí Ah, sí Te vi A huevo Qué pena No, pues para ser muy sincero No te puedo dejar ¿Qué pedo? ¿Se apareció? No mames Qué mal pedo, güey ¿Ya se fueron en el de acá, güey? ¿Dónde, güey? Ahí están A ver tú, maldito ¿Se le di? Chingo Militación, militación Militación Qué pedo, qué pedo No mames Chinga de madre No puedo hacer nada aquí Chinga de madre No mames Qué pedo No Chingo Ahí estás, maldita vieja Mientas Lo bueno es que no había ingenieros Chavos No mames Ah, chingada madre Tengo enterrado Vamos, vamos, ya Mientas Bueno, aquí quiere llevar Pero si no quiere Y me dejo acá A ver si moja No me chingió Eso es mojo No mames ¿Qué pedo? Ah, chingada madre No mames No mames No mames Ya no tengo poder No mames No mames No mames No mames No, no, pues ya me voy Muchísimas gracias A las personas Que estuvieron ahí Viendome Y ya se apagó Hasta madre Ahí está bien Esa cosa no se termina ¿Qué pedo?